No es tan fácil actuar y empezar, si puedes con ti no hay sol. No es tan fácil actuar y empezar, si puedes con ti no hay sol, si puedes con ti no hay sol. No es tan fácil actuar y empezar, si puedes con ti no hay sol, si puedes con ti no hay sol. No es tan fácil actuar y empezar, si puedes con ti no hay sol, si puedes con ti no hay sol. No es tan fácil actuar y empezar, si puedes con ti no hay sol. No es tan fácil actuar y empezar, si puedes con ti no hay sol. No es tan fácil actuar y empezar, si puedes con ti no hay sol. No es tan fácil actuar y empezar, si puedes con ti no hay sol. No es tan fácil actuar y empezar. No es tan fácil actuar y empezar.